suscríbete y bueno chicos en este nuevo capítulo de minecraft vietnam war os voy a enseñar como hacer un caza americano F102 y bueno chicos como veis ahí y ahí y bueno empezaremos poniendo aquí una rueda con la valla y los botones lana verde aquí dos y aquí para atrás pondremos 12 y aquí pondremos losa de piedra aquí lana verde y dos de lana negra ahora todo lo cubrimos con esto y pondremos aquí uno más para poner aquí debajo una losa de piedra y aquí todo con lana verde y como no lo mismo en el otro lado aquí pondremos dos losas esto lo quitaremos ponemos una escalera para el asiento y una palanca para lo que es con lo que se conduce la palanca esto todo al menos el último con lana verde y aquí pondremos uno cuatro contando la de abajo lo del fuselaje y ahora para las las a las pondremos aquí a dos del final cinco y aquí de las cinco entonces aquí dos vamos así hasta llegar al final y lo mismo en el otro lado y ahora vamos a guardar igual vamos a guardar igual vale vale ahora esto pondremos aquí lana negra y botón si queréis pero no le falta y aquí y aquí en esta la primera que es del ala vais tres para adelante y dos de barrotes y la rueda lo mismo en el otro lado uno para adelante y en la primera del ala y esto es lo que no pondremos aquí dos así para la bueno una cosa que tienen y si queremos hacer bombas pues ponemos a una distancia un barrote y tres losas de piedra así y lo mismo en el otro lado esto sería bombas y luego misiles se podría hacer así vale yo lo voy a dejar con bomba y ya está esto ha sido todo podéis ponerle camuflaje como le puse yo en este que me gusta bastante como queda y bueno chicos ya sabéis comentar, darle like, suscribiros y adiós y y y y y y y